Iba a montar un campamento y no tenía silex. Y dónde estaba el silex, dónde estaba el bastardo, nunca está cuando te hace falta. El silex, el silex. ¡Darse toda la boca! Si no, a ese sí que va a apretar el enloquete. ¡A la Juacbar! ¡A la Juacbar! ¡Ah! ¿Qué es la Juacbar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco! ¡Hola, chicos! ¡Yo estoy seguro! ¡Hola! ¡Yo estoy seguro! ¡Yo estoy seguro! Dios, ¿en serio? No, eres un monstruo Eres un maldito monstruo Dios mío, joder, matad al tercer que se reproduzca ¡Quemadla, que la lleven! ¡Ahí va! Coge la moto, en línea recta Hay una piedra que sube, ¿vale? Tienes que dejar el control apretado ¿Vale? Y se atrasa hacia abajo Y caes justo en el techo de la... ¡Eh, que entro, que entro, que entro! ¡No, tío, he muerto por poco! Pero he entrao, ¿eh? Voy a matar a Bow ¡Wii! Voy a matar a Bow ¡Wii! ¡Ay, caramba! ¿En serio? Hay que encontrar esto ¡Eh, caramba! Me desmayo Me desmayo Me desmayo Me desmayo Game over WTF 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 uwaaa Cuidao! Cuidao! Vente 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 No 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 la se La vestilla Te la ha puesto en el pecho Te lo ha puesto en el pecho No, no No tienes en el pecho Está en el pecho ¡Afuera! ¡Corre! ¡Hortilla puta! Sí, he bajado poco a poco y ya está Antes de bajar Le dejas un poquito como a 100, 150 metros Que eso es tipo de sobrevivir ¿Sabes? Bueno, ya he visto tirados de la atmósfera, ¿sabes? A un camión y caer de puta madre Sí, ya, lo sé, lo sé Pero por si acaso, ¿sabes? Porque si cae mal, revienta A ver, si revienta, tenemos al otro Así que que se tire ¡Sí! ¡Si no ha salido, tío! ¡Corre! 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 ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene detrás! Estoy deshidratada ¡Corre! ¡Que le tiro a una voladora, que viene! ¡Han bubeado no estaba, no! ¡No! ¡Es un Dainorikos! ¡Es un... ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Lo he visto todo! ¡Hola, buenas tardes! ¡Le metí una chaza en la cara! ¡Oh, let the dogs out! ¡Ah! ¿Cómo cojones se enciende el porro? Este libro Pero gírate Me hacía la luz Me hacía la luz Me hacía la luz ¡Pegame! ¡Soy tu vaca! ¡Hallá me llorcao! ¡Hallá me llorcao! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hallá me llorcao! 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 De todas las ventanas Madre mía, madre mía, todos los hacks Adiós